Una de las tareas destacadas del Comité Cívico de Villavicencio es aportar ideas para el desarrollo de la capital. Entre estas iniciativas está el tema del transporte, la seguridad y obras macro como el aeropuerto de carga y nueva terminal aérea para esta región. La gestión no ha sido fácil, destaca el líder cívico Oscar Sandoval, quien también ha promovido el desarrollo de proyectos tales como la parte ferroviaria y nuevo aeropuerto para nuestra ciudad. Entre las iniciativas que se había promovido por parte del gobierno nacional era la de invertir recursos en el aeropuerto de vanguardia. Pero ahora la idea es respaldar la construcción de un nuevo terminal aéreo. Asimismo, el Comité Cívico de Villavicencio lidera otras iniciativas, entre ellas la de seguridad del centro de la ciudad, al mismo tiempo que actividades representativas para el desarrollo de la capital metense y de sus habitantes.